Hoy voy a responder una de las preguntas más complicadas que tiene alguien que acaba de empezar en las finanzas personales. ¿Cómo funciona el interés compuesto con los fondos de inversión? Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 347 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Antes de ir con el podcast, informarte que tengo una newsletter, la newsletter de Quiero Ser Rico. Todos los viernes envío un correo. Si quieres saber más sobre finanzas personales, apúntate en quieroserrico.com barra lista. Repito, quieroserrico.com barra lista. Dicho esto, venga, vamos ya con el tema de hoy. ¿Cómo funciona el interés compuesto en un fondo de inversión? Parece una pregunta sencilla de responder, pero es un poco compleja. En primer lugar, vamos a ver qué es esto del interés compuesto. Supongo que todos más o menos lo tenemos claro, pero bueno, el interés compuesto es un concepto financiero. No solo es financiero, pero en nuestro caso vamos a hablar del concepto financiero. Se refiere al proceso de ganar interés sobre un monto, sobre una cantidad de dinero inicial y luego seguir ganando dinero sobre esos intereses acumulados previamente. En otras palabras, el interés compuesto, pues los intereses generados en un periodo se suman al capital original. Y en los siguientes periodos, pues, se calcula el interés sobre ese nuevo, vamos a llamarle saldo. En los siguientes periodos, se calcula el interés sobre ese nuevo saldo. Y esto, al final, resulta un crecimiento exponencial de la inversión a lo largo del tiempo. En las notas que acompañan al capítulo de hoy, tienes la fórmula de cómo calcular el interés compuesto. Es una fórmula matemática, es un poco sencilla, simplemente tener en cuenta que el tiempo dentro de esta fórmula es una potencia. A más tiempo, muchísimo más poder tiene en el resultado final. Bien, pues el interés compuesto se diferencia del interés simple porque en el interés simple los intereses se calculan solo sobre el capital original y nunca se reinvierten estos intereses. Te pongo un ejemplo que seguro que lo entendemos mejor. Imagínate que partimos de 10.000 euros y tenemos un rendimiento de un 10% anual, así, números redondos para que sea más fácil de seguirme. Al cabo de un año tendremos 11.000 euros. Teníamos 10.000 al 10%, pues, un cero menos, 11.000 euros. Nuestros 10.000 más 1.000 euros de intereses. Si no se reinvierte este dinero, pues al año siguiente nuestros 10.000 nos van a seguir generando otra vez otros 1.000. Y así todos los años porque estos 1.000 de intereses no lo reinvertimos. ¿Qué pasa si lo reinvertimos? Pues el primer año tenemos 10.000, al siguiente 11.000, al siguiente ya tenemos 12.100 euros. Hemos conseguido en el segundo año del interés simple más 100 euros más. 100 euros sobre esos 1.000 que habíamos conseguido previamente. 100 euros que no tendrías si no hubieses reinvertido. Bien, pues esto es el interés compuesto y su poder al final es exponencial. Entendido esto, vamos a entrar un poco cómo funciona realmente el interés compuesto en otro tipo de productos, en depósitos, por ejemplo. Veamos entonces cómo funciona el interés compuesto en un depósito a plazo fijo. En un depósito a plazo fijo o en una vivienda que tenemos alquilada y todos los meses cobramos el alquiler o en cualquier otra inversión que nos genere un flujo efectivo. En este caso tenemos dos opciones. Una es reinvertir estos rendimientos, es decir, utilizar el dinero que obtenemos para invertir en más de este producto, en depósitos, en alquileres o lo que sea, o no hacerlo. Si reinvertimos, la cantidad de dinero que vamos recibiendo en el futuro cada vez va a ser mayor, porque estamos poniendo más dinero y vamos a recibir más dinero. Bueno, pues así funciona el interés compuesto en un plazo fijo o en productos similares. Hasta aquí supongo que todo bien, así que vamos a entrar realmente en la cuestión. ¿Cómo funciona el interés compuesto en un fondo de inversión? Bien, pues en el caso de fondos de inversión, así como en cualquier otro tipo de inversión que no genera esos flujos de capitales, es decir, que no nos reporta ingresos periódicos. Pues no sé, por ejemplo, como hemos dicho, un fondo de inversión, unas acciones que no reparten dividendos, una propiedad inmobiliaria que no está alquilada. Si no existe ese flujo de dinero, no existe la posibilidad de reinvertir o no reinvertir. Esa opción, esa posibilidad ya no la tienes. Bien, pues entonces, como no hay esa opción, en estos casos hay interés compuesto, la respuesta es sí, pero funciona de una forma muy diferente a lo que hemos visto antes. En cualquiera de los activos que con el paso del tiempo se van revalorizando, esto es importante, con el paso del tiempo se van revalorizando, es decir, que cada vez son más caros, cuanto antes compremos, en general, más barato vamos a comprar. Y cuanto más tiempo estén en nuestra propiedad, más se van a revalorizar. Aunque esto no tiene por qué ser siempre así. Van a existir periodos de tiempo en que este activo pueda perder valor. Te pongo un ejemplo, creo que no es muy bueno, pero un ejemplo. Un terreno en el centro de Roma. Lo más probable es que ese terreno con el paso del tiempo fuese subiendo de valor. Pero no siempre. Seguramente por el año 0 o por el año 300 ese terreno fuese muy caro. Roma por aquella época tenía en torno a un millón de habitantes. Pero en torno al siglo VI, cuando Roma sólo tenía 30.000 habitantes, había perdido muchísimos habitantes desde que cayó el imperio román y todas estas cosas, seguramente ese terreno valiese muchísimo menos valor o costase muchísimo menos. Y a día de hoy seguramente cueste muchísimo, muchísimo más. Bueno, pues entonces hay interés compuesto, ¿no? En fondos de inversión. Pues sí, claro que sí. Pero hay que tener en cuenta que no es algo lineal. En fondos de inversión funciona igual que en acciones y que en muchísimos otros activos. Te lo voy a explicar con acciones que creo que se entiende un poquito mejor. Una acción cuesta 100 euros. Si tienes 1000 euros puedes comprar 10 acciones. Vale. Bueno, pues imagínate que estas acciones suben un 10% en un año. En un año una acción pasa a valer 110. Ahora, si tú tienes 1000 euros, ahora ya no puedes comprar las 10 acciones que podías el año pasado. Sólo puedes comprar en torno a 9. Y si hace un año pusiste 1000 euros, hoy esos 1000 euros se han convertido en 1100 euros. Y al año siguiente, si estas acciones crecen otro 10%, entonces tus 1000 euros iniciales pasan a ser 1210 euros. Esos 10 extras por el efecto del interés compuesto. Y el efecto compuesto se produce sobre acciones o sobre un fondo de inversión y tu patrimonio va creciendo de forma exponencial. Pero, como todo activo que pueda ser volátil, es decir, que pueda perder valor, bueno, pues hay que tener en cuenta todo esto. En un mal año, la bolsa puede caer un 30% y tras la caída, pues es como empezar muchísimo más abajo. Pero como nunca vas a saber cuándo es ese momento o cuándo es el mejor momento para empezar, lo mejor es hacerlo lo antes posible. Por ejemplo, ahora mismo, en septiembre de 2023. Yo creo, es una opinión personal, que la bolsa es tacana y que en los próximos meses puede caer bastante. Así que lo de invertir pueda ser que es mejor esperar. O mucha gente puede estar pensando esto. Pero es posible que la bolsa este año no caiga. Y tampoco caiga el año que viene. Ni los 3 años siguientes. Entonces me voy a esperar 5 años y la bolsa que vaya haciendo de media o que haga de media en estos 5 años un 8%. Y pasados estos 5 años, pues la bolsa caiga ese 30% que me estaba esperando. Pues en ese momento, en el momento que ya haya caído un 30%, va a estar un pelín más cara de lo que estaba hoy. Así que como recomendación final, si lo que buscas es una inversión que te genere un flujo de capital, los fondos de inversión no son para ti. Tal vez las acciones que reparten dividendos o los alquileres o otro tipo de inversión. Pero los fondos, no. En todos los demás casos, el efecto del interés compuesto está ahí y cuanto antes empieces, muchísimo mejor. Es, no sé, igual que aprender un idioma, aprender cualquier otra habilidad. Cuanto más practiques, más mejoras. Y con cada nuevo aprendizaje, se incrementa sobre lo que has aprendido antes. A más tiempo, mejores habilidades. Y con las inversiones, pasa exactamente igual. Bien, pues con esto espero que hayas entendido cómo realmente funciona el interés compuesto cuando inviertes en activos que no reparten dividendos, en activos que no generan un flujo de capital, como por ejemplo los fondos de inversión. Si tienes alguna duda, escríbeme a hola.quieroserrico.com y estaré encantado de resolver tus dudas. Y dicho todo esto, te deseo un maravilloso fin de semana y nos escuchamos el viernes que viene. Hasta luego.